La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce Vecinos, vecinas, caseritos, caseritas Escuchas Eli, muy buenos días, muy buenas tardes Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama Y pues muy contentos de empezar este 2024 2024 Así que les enviamos igual los saludos fraternos Los refrescantes saludos para que este año pues tengan mucha salud Sobre todo haya mucha salud y pues muchos sueños por supuesto que los puedan cumplir este año Sí, ¿no? Que su año sea saludable, que elija cosas saludables para poner en su cuerpito Pero también en su espacio en el que viven Así es, ¿no? Aprender a cuidarnos Pero también en la comunidad, ¿no? Así es Y pues por supuesto también enviamos saludos fraternos a todas las radios comunitarias que también se suman a esta minga Como es Radio Latacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe Yali en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Radio Intag en Inbabura Y también por supuesto por el canal de Corape Digital TV Enviamos también abrazos fraternos a todo el equipo de Corape, ¿no? Que está ahí tras los equipos, tras todo este tejido, está toda la articulación con los medios comunitarios Y por supuesto pues en los sonidos a Karina Torres que está ahí garantizando una buena señal de audio Y también a Paul Salas que está en la buena señal del video Así que un saludo y un feliz año, un próspero, feliz año y un saludable año para ustedes también A los amigos, amigas de la Corape ¿Y cómo estuvo la minga por la Pachamama en este 2023? En este 2023 vimos con alegría que se reactivaron después de la pandemia del COVID-19 Las ferias agroecológicas de la Universidad Central y de la Andina Mientras que las ferias de Nayón y la Carolina siguen brindando salud a sus caceritos y caceritas En Cayambe la Feria Biovida cumplió 15 años que lo celebraron regresando a la Plaza Dominical Sí, esa Plaza Dominical emblemática y que hoy es Plaza Intercultural Con quienes hemos ido celebrando también con las compañeras de esta red tan importante, ¿no? Que han ido aprendiendo a organizarse También en el 2023, el gran misterio de la vida nos fue revelado por la cuica cósmica Con quienes nos acercamos a los hongos y a las bacterias que descomponen la materia orgánica y crean suelo La gran invitación que nos hicieron es que es este tema de la clasificación de los residuos y la maravilla del compostaje Aprender a compostar, ¿no? Y en el Bicentenario, aquí en Quito, en el Parque Bicentenario La familia negra sigue cuidando su bosquete Un bosquete andino, un bosquete público en un espacio público cuidado por la familia donde el sol y la fotosíntesis de la mitad del mundo lo vuelven cada vez más frondoso Con árboles y arbustos nativos y ya vemos que hay también pajaritos con diversidades que también se están acercando a ese espacio Lindo, ¿no? Ajá Y también en el 2023, los 11 ecosistemas de páramos en el Ecuador ya tuvieron su libro Y aunque están amenazados por el cambio climático, aquí en Ecuador, en la mitad del mundo, todavía existen Todavía existen, hay que cuidarlo porque si no, ya no vamos a saber estos tipos de páramos que se tienen Ahora solamente en los libros nomás Ya por lo menos ya quedaron registrados Ahora nuestra parte es cuidarles, que no queden solo en los libros Y por supuesto, ecuatorianos y ecuatorianas se decidieron dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra En una consulta en la que también los quiteños y quiteñas se decidió que Quito se quede sin minería Ahora el desafío se vuelve mayor Debemos despertar nuestras genialidades para comenzar a vivir en otro mundo sin minería y sin petróleo Que es difícil, pero posible Hay un gran desafío, ¿no? En realidad nos deja ese gran desafío el 2023 Y por otro lado, la Red de Mujeres Líderes sigue organizándose Mientras en Cayambe se investiga qué pasa con las mujeres y las florícolas La Liga de la Lactancia sigue luchando por defender la lactancia de la fórmula Y mientras unos nacen, otros mueren También el año pasado, Isabela Nangono falleció Y ahora su energía sigue cuidando los grandes ríos de Intac Saludos ahí a los compañeros de Intac Sí, y a Lilalot dimos la vuelta en bicicleta para intentar traer de vuelta el bosque húmedo Que alguna vez existió Pepe Atuk nos acompañó Un par de gallenas capturó Pero lo que más le gustó fue un hueso de mamut que encontró Lindo, ¿no? Fueron esos paseos de la vuelta a Lilaló en bicicleta Y también la Ruta del Penco nos enseñó cómo esta flor cósmica ofrece una vez en la vida el shawaramishki Y gracias a la magia de la fermentación Se convierte en la bebida espirituosa llamada guarango En Cuenca se realizó el Congreso de Nutricionistas de la región Conocimos hermanos, hermanas latinoamericanas Que alertaron sobre el conflicto de interés de las corporaciones de alimentos ultraprocesados Su interferencia en las políticas públicas Privilegiando su negocio antes que la salud de ciudadanas y ciudadanos Hay que conocer quienes son quienes no les interesa la salud de las personas De los niños, de los jóvenes Sino solamente su ganancia a costa de la salud Y en ese orden de noticias no tan agradables Este año, el 2023, también conocimos a los productos nocivos o malsanos Aquellos que hacen daños Los conocimos a través del decreto 645 Que disminuyó los impuestos al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, fundas, plásticas y armas Acudimos a la justicia para que se impongan impuestos saludables Etiquetas de advertencia Que se controle y se preserve el bien superior de la infancia Pero la justicia no quiso escuchar Y falló a favor de las grandes corporaciones nocivas Así que ya ha finalizado este 2023 Ha sido un año muy caluroso a escala planetaria De los 173 años anteriores Entre lluvias torrenciales, sequías, donde escasea la luz Seguimos haciendo la minga por la Pachamama Esperamos que este 2024, 2024 Nos lleve a conocer las profundidades de la vida del suelo Y las acciones que junta ustedes Las radios comunitarias Y los caceritos y caceritas de escuchas Hacemos para regenerar la vida en este planeta Sí, ¿no? En realidad lindo Entre tristezas y alegrías Entre propósitos y despropósitos Vamos avanzando en esta minga por la Pachamama Y aprender a cuidarnos Justamente hoy vamos a tener la oportunidad de dialogar Con compañeras, compañeros Que también dan su aporte, ¿no? En este de cómo comprendemos el cuidado Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita Entre el campo y la ciudad Estás escuchando Minga por la Pachamama Y efectivamente Andando entre los Andes Avanzando en esta minga por la Pachamama Ahora estamos con dos invitados Muy especiales Que nos hemos encontrado En realidad nos hemos encontrado algunas veces En este último mes Y o qué De pura casualidad Pasaba por ahí y me he encontrado Así que muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, con todos Mi nombre es Elielpi Elielpi Me pueden decir Eli Que es más fácil Eli, Elielpi y Eli ¿Y con quién tenemos el gusto? Hola, buen día con todos Mi nombre es Molgut Molgut Elielpi y Molgut Cuéntenme, chicos ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, primero que nada Es muy grato empezar el año de esta manera Para poder llevar nuestro mensaje De nuestro mensaje En cuanto a nuestro proyecto Y es como un honor para nosotros Poder que nos hayan abierto las puertas De este espacio Para poder llevar Eso Este mensaje de salud Hacia otras personas Entonces Bueno Qué chévere Qué bueno Qué bueno En realidad nos habíamos tardado En invitarlos Habíamos visto Pero no habíamos invitado Pero Y entonces ¿Qué es lo que hace? Nosotros Proponemos una línea De cosmética natural Basada en los principios De permacultura Las materias primas Que utilizamos Son aceites prensados En frío Mantecas de origen orgánico Trabajamos con colectivos Agroecológicos Y entonces Las plantas son de procedencia Agroecológicas Ya Cosmética ¿Cómo me dijiste? Cosmética Viva Es como el concepto Porque A mí me parece súper lindo Poder llevar este mensaje Porque Siento que es como Un Una parte De la salud Que no Todavía no se habla mucho Entonces Bueno Nuestro proyecto Nació hace más o menos Diez años Cuando no existía Mucho de cosmética Natural Y nace Por Que nosotros No queríamos utilizar Los productos Que nos vendía Nos vendía la industria Para la piel O sea En general De higiene De piel De rostro Entonces No queríamos usar Y no había mucho que usar En ese momento Más que agua Y bicarbonato De sodio Entonces Surge Como Porque Mi compañero Molgud Estuvo Con algunas comunidades Indígenas De Colombia Ya Y Entonces Ahí se nos abre Como el El conocimiento Tal vez Sería destino O lo que Teníamos que venir A hacer A la tierra Pero Fue como Abrirnos La oportunidad De poder Crear productos Que sean Libres De sustancias Tóxicas Como derivados Del petróleo Paravenos Disruptores Endócrinos Y además Adentrarnos Al saber De que todas Las cosas Que nos venden En realidad Son venenos Y encima Nos venden Y cuestan Full Y cuestan Ajá Entonces ¿Qué te parece Si para empezar Cuéntanos Molgud Qué fue lo que Encontraste En esas comunidades Indígenas En Colombia? Bueno Mi pregrado Era como En educación Artística Ya Entonces Fui a las comunidades A trabajar Desde la educación Y el arte Ajá En una de estas De estos encuentros Me encuentro con una abuelita Que era Margarita Margarita Y nos fuimos A caminar Que a recoger Plantas En el páramo Justamente Ah ve Y fuimos a recoger Plantas medicinales Después de una caminata Como de cinco horas Y recogimos Papachina Otras medicinales Como para la tos Espectorantes Con olores Mentolados Ya Ricas Así mentas Y ahí volvimos Y entonces Estuve viviendo Con ellos ahí Como alrededor De unos dos meses Y Y entonces Empezó como el aprendizaje De las plantas O sea Margarita te fue diciendo Esto para esto Esto para esto Los palitos Para esto Estas plantitas De hoja Tal Son para esto Otro A reconocerlas También Las propiedades Dependiendo Los aromas Es como un conocimiento Bien intuitivo O sea Es de lo concreto Sí O sea Del tocar Del sentir Del oler Y me imagino Y esa experiencia A ti Te movió el piso O no fue tanto así O fue luego ¿Cómo fue? La verdad es que Previamente Había estado Yo ya era vegetariano ¿Ya? Ya tenía un estilo De vida Digamos saludable Practicaba deporte Y en una de esas A mis 23 años Me dio un tumor Me dio un dolor intenso Que dijeron Que era apendicitis Pero cuando me pasaron Al quirófano Al quirófano Me encontraron Un tumor Del tamaño De un puño Entonces lo extrajeron De una vez Y yo decía ¿Pero cómo así? ¿Por qué? Si yo me cuido Claro Ya era vegetariano Ya era vegetariano Entonces dije ¿Qué pasa? Y claro Ya esto entonces Empieza a cuestionarme ¿Qué es lo que estoy consumiendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A la par también Encuentro Este saber ancestral De las plantas Ya Y entonces Me surge esa inquietud Y empiezo como a indagar Luego nos conocemos con Eli Y con Eli ya concretamos El proyecto así de Munayqui Y entonces ahí empezamos A hacer pasta dental Shampoo Desodorantes Jabones Ungüentos medicinales Y ahorita ampliamos La gama también A ofrecer A ofertar Maquillaje natural Ya Sí Libre de plomo De derivados del petróleo De parafinas Que viene todo Estos Estas sustancias Tóxicas O sea A ver ¿Qué más puedo yo aportar? Es como La cosmética natural Lo que hace Es como Reivindicar Prácticas Ancestrales Que es como Esta Esta conexión Este conocimiento De las plantas Y Llevarlo También con Prácticas Actuales ¿No? Como Como creaciones Bastante tecnológicas Y un poco Modernas Para crear Productos Pero viene Viene como Con esta idea De O sea De entender Que por ejemplo Cuando nos duele la barriga A veces nos tomamos Un agua de orégano Porque el orégano Tiene ciertas propiedades Que benefician A que sea Analgésico Y entonces Y entonces Si Logramos entender Que las plantas Tienen sus cualidades Sus principios Activos Es como El alma De lo que tiene La planta Para ofrecernos Entonces Y así Logramos crear Nuestros productos No es como Una formulación Mucho De A ver Este producto Va a tener Esta planta Que nos va a servir Para esto Sin embargo Bueno Las cualidades De las plantas Muchas se parecen Por ejemplo Para el estómago Que hablábamos ahorita Puede ser El orégano La manzanilla Pero es muy bonito Trabajar con las plantas Y como Reconocer Este Este saber Que es tan gigante Y tan ancestral Que Uno Solamente Es como Un servidor Que nos hemos puesto Al servicio De De poder Crear Estos productos Y poder ofrecer Algo que es Limpio O sea Como Que tú te vas A poner Y no vas A tener Luego Consecuencias O Que luego No sé O sea Porque hay muchas Consecuencias Del consumo De productos Solo que no está Tan hablado Y luego Bueno Llegan ya Con enfermedades Crónicas Y fuertes Y claro Ahí sí Les prohíben No No pueden Consumir Nada De productos Que tengan Ingredientes Químicos Entonces Nuestro propósito Es que antes De que la gente Se enferme Y es como Es como un trabajo De hormiga Porque sí siento Que lo que nos ponemos En la piel Todavía no está Tan hablado ¿No? Y bueno Además también Esto va A las aguas ¿No? A los ríos Se La cosmética Industrializada También Hace prácticas Con animales Antes de vender Y es como Bastante Violento De alguna manera Porque Como que el ser humano Siempre se pone En esta postura De yo Superior Y Sin Tener como La conciencia De las consecuencias Que le hacemos A los animales A los ríos Ajá Eso Si no En realidad Este Este tema De Cacerito Cacerita Está esperando Que tener Un tumor Está esperando Enfermarse Para medio negar O ya de una Antes de enfermarse Ya más bien Elegir Los buenos productos Para ponerse En la piel Pero también En el estómago Pero también En la boca Con que nos lavamos Los dientes Con que nos lavamos El pelo Como ir pensando Por ahí Oye yo quería Preguntarte Entonces este chico Este chico llega Con este conocimiento Con este despertar Así de decir Hay algo que hay que hacer Y se encuentra contigo ¿Cómo es que tú Te animaste A crear esta genialidad De Munay Y cosmética Viva O sea Yo me acuerdo Que fue hace bastantes años Y había renunciado A mi trabajo Ah renunciaste A tu trabajo Ajá Yo trabajaba Para Para el El sector público Ya Y había renunciado Y estaba como Y ahora Diciendo Bueno universo ¿Qué hago? Ah y entonces Ahí aparece él Sí Y Y bueno Queríamos tener como O sea Yo quería tener Un trabajo Una labor Un proyecto Que me haga sentido ¿No? Que sienta Que aporto algo Al mundo Que es como Mi granito De arena Entonces Claro Cuando empezamos Empezamos haciendo Dos productos Y era difícil Como que la gente Era difícil Sostenerse Claro Fue un camino Así Claro Además de esto La gente tiene Como la desconfianza Porque prefieres Porque prefieres Siempre comprar A una farmacia O a una tienda Grande O de marcas Conocidas Entonces sí Fue un camino Bien difícil Pero ha sido Bien bonito Porque Es como que El proyecto De Munaki Siento yo Que es Como una misión Como un hijo Prácticamente Realmente Tener un proyecto Un emprendimiento Que ames Te va moviendo En fibras Súper De muchos aspectos Muy variados Entonces Está por ahí Nos conocimos Y bueno Salió Munaki Ajá Tuvimos un hijo Munaki Y entonces Este Munaki Cosmética Viva Comenzaste Dices Con dos productos ¿Qué productos eran? Eran los ungüentos medicinales Y los jabones Y jabones Ungüentos medicinales Y jabones Y luego Esos ¿Qué otros productos? ¿Cómo fue evolucionando? Primero con ungüentos medicinales Me imagino la cremita Para el dolor ¿No es cierto? Sí Más así como de caléndula De romero ¿Esos todavía existen? Sí A ver Los inicios De Munaki Veámosle Ah mira El ungüento medicinal De tomillo Por ejemplo Este Por ejemplo El tomillo Es una planta Que tiene un montón De beneficios En la gastronomía Y bueno También para Para la piel Para la salud Es también como Antiviral Tomillo El tomillo Ajá Por ejemplo Muchas Muchas personas Cuando se enferman Se hacen vaporizaciones O agüitas de tomillo Ajá Tomarte en vez de El jengibre o limón Que es como lo más clásico El tomillo ayuda mucho Cuando hay procesos Virales Virales De los virus Ah mira El efecto antimicótico Que es antihongos Antihongos En la piel Sí Este producto Por ejemplo Tiene tres ingredientes Todos los ungüentos Que es Cera De abejas De procedencia De compañeros Apicultores Que respetan El cuidado El cuidado De las abejas Cera de abejas Aceite extra virgen El aceite extra virgen Es como el aceite De primera prensión Es del que Conserva Todos sus nutrientes O sea Le cogen Con una máquina Y le Aplastan Las semillas Y de ahí Sale todo El aceite Entonces El aceite Que conserva Todos sus nutrientes Y las plantas En este caso Matico Ah perdón También manteca De cacao Ya Ajá Tratamos Que de Bueno es orgánica Que también es Lo mismo Que le hacen al cacao No Le prensan Y de ahí Sale la manteca Del cacao Ah Entonces el ungüento De matico Tiene Esto de que decíamos Que a veces Las cualidades De las plantas Se parecen Pero también Depende De la concentración De plantas Que uno le pone Como para darle Un poco más De Para que lado ir Entonces el matico Es un aliado También para Para los órganos Reproductores De la De la mujer Por ejemplo Se utilizan mucho En lavados Este También fue creado Para si hay alguna infección Alguna molestia En vez de utilizar Estos óvulos Utilizaron un ungüento Pero también Como un Como un ungüento Se me fue la palabra Como un lubricante natural Ajá Sí Y tienes De varios sabores Tienes de romero De varios olores De romero Es como para Piernas cansadas Estimula la circulación Ya Esto de las várices De las várices Pies cansados Ah En serio También para El dolor de cabeza Sí Tónico circulatorio O sea Por ejemplo Es que Las plantas Nos dan acompañado Desde siempre Creo que han existido Antes de De la aparición Del ser humano Ajá Entonces Hay este Como saber Que está En Como en la memoria En los registros De cada planta Entonces Antiguamente Por ejemplo Se utilizaba El romero Se ponía Como unas ramitas O cerca Para que a través Del olfato Tú puedas Mejorar La concentración Entonces Sí De eso Se trata Nuestro trabajo Como de De Otra cosa Que Creemos También Es que Las plantas Se equilibran En sí mismas O sea Y entonces ¿Qué pasa Cuando los laboratorios Químicos Aíslan Una sustancia De la planta? Ahí es cuando Se generan Los efectos Secundarios Porque la planta Por sí sola Se equilibra Si tiene otros Componentes Exacto Y entonces Cuando se aísla Un componente Químico Es que se generan Los efectos Secundarios Ah ve que interesante Igual como Nosotros hablábamos De los alimentos Y Una época Los nutricionistas Decían La manzana O el Las frutas Tienen vitamina C Y aíslan Solo la vitamina C Y le sacan En extracto Y luego Te hacen La pastilla Y el efervescente De la vitamina C Pero la manzana No solo tiene Vitamina C Sino tiene Todos los Compuestos Y funciona Y es un alimento Real Entero Por eso mismo Lo mismo En las plantas Claro Sí Otra cosa Que hemos Así como Investigado O como En los procesos De investigación Que hemos tenido Es que el asunto De la asepsia Ha marcado Como un camino Y un derrotero A seguir En cuanto A la salud Y a la farmacéutica La asepsia ¿No? Sí Como esa idea De limpieza De pureza De tener Casi como Un quirófano Limpio todo Con cloro Con desinfectantes Todo limpio Limpísimo O sea Más que limpio Es que La probiota Y también El contacto Que tenemos Con las bacterias Generan también Nuestro sistema Inmune Entonces Algo importante Que acabas de decir Es el asunto De la alimentación El 70% De nuestros anticuerpos Están en el sistema Digestivo Casi que hay Más Neuronas En el sistema Digestivo Que en el cerebro Es casi Nuestro segundo Cerebro El sistema Digestivo Sí ¿Por qué? O sea ¿Neuronas? Por la cantidad De neuronas Que tiene Por eso cuando A veces Sientes sentimientos O amor O ternura O te da iras Te llega De una Al estómago Sí Y entonces La interacción De estas bacterias Que existen En el tracto Digestivo Tiene una relación Con lo que pensamos Y con lo que comemos Casi que Las cepas bacterianas Son las que nos Incitan a comer Sí Entonces a veces Sentimos ganas De comer algo dulce Es porque las cepas Nos están pidiendo Que comamos algo dulce O sea Usted dice Que como que Las bacterias En realidad Son los que Realmente controlan No controlan Es una simbiosis Somos un mundo Y son seres Que están viviendo Y habitando Nuestra tierra Que es Nuestro cuerpo Y solamente Generamos Es una interacción Total Global Completa No aislada Y entonces La interacción Que hace Adentro y afuera También hace Que se mantenga En equilibrio El sistema inmune Por eso también Ciencias como La Ayurveda O la medicina Tradicional china Son preventivas Sí Mientras que Nuestro sistema Alópata Es sintomático Claro Y curativo Ni siquiera curativo No es solamente El síntoma Busca es cortar El síntoma Y no la raíz De la enfermedad O por qué Se origina La enfermedad O sea Lo que estás diciendo En realidad Es por ejemplo Pensando En el tumor Que tuviste Es como que Te da el síntoma Que es el dolor Cierto Y vas al quirófano Y en el quirófano Lo que te hacen Es sacarte El tumor Que es el síntoma Pero y de ahí Te dan una palmada En la espalda Y te dicen Siga la vida Claro Pero no te dicen Que causó Que esa formación Se generara ahí De células anaerobias No te explican No te dicen Y no te dicen Qué puedes hacer Para cambiarlas Claro Para cambiar eso Que te está haciendo Mal Porque el cuerpo Solito se depura Solamente hay que Ponerle cuidado Leerlo todo el tiempo Ve que interesante Y este mundo De A ver Adentro del cuerpo Este mundo de hongos Y bacterias Se llama Microbiota ¿Cierto? Sí Ya Entonces este mundo De hongos Y bacterias En realidad No es una suerte De control Sino más bien Es una suerte De asociación Claro Es como se habla De De los hongos Y del Micelio Que es como El wifi De la naturaleza Si hay otras Conexiones también Que tenemos Más energéticas O más Físicas También Con Con estas bacterias O con estos seres Que están ahí Y aquí adentro Entonces En nuestra En nuestro Sistema digestivo En la pancita Entonces Ese dicho Que saben decir Es que Lo hice sin pensar Lo hice De lo que me salió Del estómago Es que Sí La vez pasada Veía un documental De la Dolce VL Que hablaba Sobre la manipulación Y decía Que tú podías Pensar una cosa Pero la emoción Es la que te hace Accionar Tú puedes pensar Y decir Ah sí Racionalmente Yo no voy a Consumir plástico Pero Si te vienen Y te presentan Un envase bonito Y dices Ah sí Se lo voy a regalar A mi amor Ah ya Emocionalmente Prefieres comprar El plástico Porque lo relacionaste Con Con el cariño Sí Con la emoción Y accionas Desde la emoción Y no desde la razón A ver Y entonces Moon Nike Cuando tú Haces estos ungüentos Y haces Esta cosmética Viva Eh ¿Cómo trabajan Las emociones? ¿Le han pensado? ¿No le han pensado? Por ejemplo Tenemos perfumes ¿Ya? Hay estudios Que demuestran Que los Primeros recuerdos Están asociados A sensaciones olfativas Ya Porque no ves No ves No Cuando nace el nene Tiene un Un periodo Que es el de Hipersinestesia Donde todos los sentidos Se están mezclando Entonces Se entremezcla El sonido Con el color Y el aroma Con el sonido Y todo se va mezclando Así hasta cuando Empieza a aparecer El lenguaje El lenguaje Ya aísla Como las formas De ver De oler De decir De hablar ¿Sí? Muy de lo concreto Sí Como de aíslar Ya veo Veo Y esto recuerdo Desde lo que veo Entonces Los estudios Que han hecho Concuerdan Es que En el tálamo Se almacenan Los aromas Y son las primeras Sensaciones Olfativas Como recuerdos Y el tálamo Está en la parte baja Del cerebro Es como el En el centro por aquí En el centro abajo Sí Como arriba Del paladar blando ¿Allá? Sí Ah Y entonces Se huele ahí también Claro Cuando Por ejemplo La cosmética convencional O los perfumes convencionales Utilizan unas sustancias Que son los talatos Y los talatos Son fijadores Químicos Que se fijan En el tálamo Y a la larga Vas perdiendo Sensibilidad Ah Sí Mientras que Los aromas Naturales Que te llegan Te generan Sensaciones O de resguardo Por eso Tienes también Afinidad Con esos aromas Ya Por el recuerdo Por la sensación Que te generan Mmm Y ustedes Tienen este perfume Natural Floral Este es con flores De lavanda Que es relajante Este es cítrico Cítrico Que es con hierba Luisa Naranja Y bergamota Ay qué rico Y este otro Es de maderas De maderas Que es con Pachuli Palo de rosa E incienso Ah pachuli Y los fijadores Que utilizamos Son Aceites Esenciales Que tienen Alta densidad Para ayudar A fijar Los aromas Y resinas Como el incienso Como el Copal Vean Qué bonito Además Tiene una presentación Bien bonita No ve Y la planta También cumple Una función De preservar Los aceites Esenciales O sea Por eso Está la hojita Por eso Está la flor Ay qué bonito Y aquí Por supuesto Las maderas Sí Esa es con Una ramita De incienso Vean Nomás Y le ves Que en realidad Está vivo Porque ahí Mira Mira como Tiene como Las burbujas Sí Es toda una alquimia El asunto De los perfumes Guau Qué mágico Y esto O sea Y este tiene Me imagino Que tienen Un laboratorio Así como Un lugar Sí tenemos Mágico Donde se producen Todas estas Maravillas O sea Como Recapitulando Un poco Nosotros empezamos Claro En nuestra cocina Antes El día Que íbamos A producir Tratábamos Como de que Esté lo más Limpio Y ahí Producíamos Como al principio Pequeñas tandas ¿No? Al inicio De ungüentos Y de jabones Y luego Pudimos Como estudiar También Un poco más Sobre esto Porque es un mundo Bien interesante ¿No? El de las plantas Como ya hablábamos Y estudiamos Naturopatía Aplicada a la Cosmética natural Que eso Fue ya Otro Como Abrir Así Y luego Sí Estuvimos Tuvimos la oportunidad De tener un espacio Ya tipo Laboratorio En Atrás de nuestra casa En donde Sí sucede Toda la magia No sabemos Yo a veces Pienso ¿Cómo fue Que creamos Este producto? ¿En qué estábamos Pensando Para crear Esto Y hacer Las combinaciones ¿No? Pero creo que Sí Se ha ido Dando Y Creo que Lo lindo También Es Como invitar A la gente Cuando se habla De este tipo De temas De invitar A la gente A que Antes de usar Un producto Sepa que Todo lo que te pones En la piel Va directo Al torrente sanguíneo Que no es nomás Que está ahí En la superficie Y listo Sino que Entra directamente Y también está bueno Como leer Qué es lo que te vas a poner Porque como que hay Esto que hablamos ¿No? De la pastilla Para el dolor Chan-chan Hay como una desconexión Del ser humano De uno mismo Con Con todo tu mundo ¿No? Entonces Ah, no importa Me compro esto Y ni siquiera leo O estamos acostumbrados A los olores artificiales Que están En los productos Entonces Sí, creo que Es un trabajo De De mucho De mucho servicio Y de mucho amor ¿No? A la humanidad Para 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 Tratar De eso Como De que se den cuenta O sea, hay que leerlo Los ingredientes Yo digo Bueno, si ya leo Los ingredientes Y veo Por ejemplo O ahora Pasa mucho Que hay muchos proyectos De cosmética natural Que te ponen Cosmética natural Pero luego lees Los ingredientes Y te ponen Parafina Que es un derivado Del petróleo Colorantes El Número de colorante Entonces Sí es bueno Como Siento esto Investigar Que Si es mi único Cuerpo Mi única vida ¿Qué? ¿Cómo me relaciono Bien con todo ¿No? Con la comida Con lo que ingiero Con lo que escucho Con lo que veo Sí Lindo Y nos dicen En realidad Que Para las personas Que no pueden ver Sino que están oyendo A través de las ondas De la radio Pues Si ustedes mirarían El perfume Efectivamente Tiene la plantita Dentro La flor De la lavanda Tiene La hoja De El Cedrón Del cedrón Y la flor Del cedrón Y La madera El El incienso Ahí Y en el incienso Ustedes van a poder ver Cómo Sigue como O sea Tiene como grumitos Hace como bolitas Y sigue como Burbujeando Y O sea A mí me da la idea De que Y además Desde color más profundo Lo que está cerca Del Del incienso Y luego Es menos profundo El Es que son aguas vivas Aguas vivas Como se destila La planta Y la cantidad De planta Que tiene Pasa por Un proceso químico Es pura termodinámica Y entonces Lo que pasa Es El vapor Arrastra los vapores Los aceites Y todas las propiedades De la planta Y luego Por un choque térmico Se desdobla Y se genera aceite Y agua Pero es un agua Que todo el tiempo Está burbujeando Está Saliendo como Aceites Auto Moviéndose El proceso El destilado Es bien bonito Ah, qué bonito O sea Y me imagino Que con todos De esos Aparatos Que aparecen En los En los lugares De los De los ¿Cómo es? Donde vas a ver La Los químicos Que tienen Como esas bolitas Así Como gargamel Este son Este es un acero De acero inoxidable Ah, son de acero inoxidable Hierves Luego le enfrías Y luego sale Como esos dos Pasa Es como una olla De doble fondo Ya Que lo que hace Es pasar el agua A través de las plantas Y luego pasa por un condensador Y ahí se enfría Por un serpentín Y ahí al otro lado Cabe ya el destilado El destilado ¿Qué es este? Que es Los aceites esenciales Y hidrolato Ah, que son los aceites Ah, entonces sale el aceite Y sale el líquido Que es como ese concentrado De la esencia mismo De la planta Sí La diferencia es que unos son liposolubles Que son los aceites Y los otros son hidrosolubles ¿Liposolubles quiere decir? De aceites De aceites grasas Ya Ah, porque es una grasita Sí ¿Y el otro era? Hidrosolubles Hidrosolubles ¿Qué sería el agua? Los solubles en agua Ah, que se desee Que se desee Sí Ah, vea, que interesante Que bonito Que mágico Que pena que no me gustó a mí La química y esas cosas Nunca le... Pero esto es una química sencilla Es bien práctico Desde lo tangible Desde lo que se hace Como se hace O sea, por ejemplo La aromaterapia Ha existido Desde siempre ¿No? O sea, cuando estuvimos Investigando sobre Para hacer perfumes La aromaterapia Por ejemplo Se utilizaba Si una persona Quería Encontrar pareja Hace mucho Mucho tiempo Lo que hacían Eran Oler rosas Pétalos de rosas Y como conectar Con ese deseo Con ese propósito Y imagínate Esto era un saber Desde hace Muchísimo gente Muchísimo tiempo Solo que Se fue perdiendo Un poco como Estos saberes Esta conexión Con las plantas Esta Y se fue transformando En que te pones El perfume De rosas Y como eso Como que tienes que tener Un producto sintético Para Para Pero se fue Perdiendo Como Realmente La conexión Que el ser humano Tenía antes Con las plantas O por ejemplo Les voy a dar Otro Otro tip Si uno Está como triste Y quiere Sentirse feliz Automáticamente Eso es Automático Tú hueles Jazmín Y Porque en otras plantas Si tienes que ponerle El pensamiento ¿No? Y como Proyectar La intención Pero el jazmín No O sea Tú hueles del jazmín Y ya Automáticamente Te genera Alegría Entonces Eso También Nuestros perfumes No siempre Los vendemos así Pero cuando la gente Está un poco más abierta A saber otro tipo De información Si le comentamos ¿No? Como es un producto vivo Y la La planta El aceite esencial Va también A interferir Con Con tus pensamientos Con tus células Porque es como Una Como que te mezclas De una u otra manera Y puedes tomarlo Solamente como un producto Pero también puedes No sé Profundizar un poco En esa relación Que tenemos Con las plantas Y no solo como Ay bueno Yo las uso Y ya Sino como yo me relaciono Porque eso A la final de cuentas Es una relación Como con todo Con razón Que me gusta Tanto el jazmín Además Como se hace La planta esa Tan frondosa O sea Cuando se hace Viejita Se pone como Robusta Y frondosa Grande Y pasas por ahí Y hueles Yo no Con razón Que me ponía Tan contenta Es riquísimo Es el lugar Donde había ese jazmín Sote Qué bonito Oigan En realidad Este tema De las plantas Y Pregunta Dice Entonces ¿Cuál será La recomendación Para los caseritos Para las caseritas Que estén Como un poco Pensar Que ni siquiera Han pensado En este tema De la cosmética Viva Yo creo Que esto Tiene que pensarse Como una inversión En salud Porque Como consumes Eres consumido Oh Uy Ese está Difí O sea Ese está Ay, ay, ay Recuerde Caserito Caserita Como usted Consume Usted Es consumido Ay, ay, ay Eso sí Estuvo Doloroso Es una inversión En salud A la larga Te genera Bienestar emocional Físico Y compartes También Lo mejor Con los seres Queridos También Sí Sí, ¿no? En realidad Ese tema De Ese bienestar Físico Pero que además No le tenemos Mucho En la mira ¿No? En realidad Por ejemplo Bloqueadores Ese iba a preguntar También En realidad Porque en este En este En esta ciudad De sol recto Canicular Y que quema Si hay protector solar Factor 60 Y este es así como Para un sol de Quito Así Pensando en la El factor de protección Da es el tiempo De exposición Sí O sea En 60 minutos Es El factor 60 Equivale más o menos A hora y media Dos horas Cada 15 Es como media hora Sí De factor de protección Ya ya entendí O sea El factor de protección 15 sería media hora Sí De exposición Directa De exposición Ya Eso es también Como un desconocimiento Que hay en En el uso De las Del protector solar Ajá Sí No es que me aplico Una vez Y salgo toda la mañana Porque No es que factor 100 Es que me pongo Sí Y Dame uno de 150 Y no me pongo En todo el día Ya Entonces Siempre la mejor protección Es algo de bloqueo O una sombrilla O un sombrero Ah Siempre Va a ser mejor Taparse Sí Más en horas pico Sí Entre 10 de la mañana Y 2 de la tarde Es mejor Como evitar el sol También Ya Sí Y si El protector solar Lo que es Como un extra De protección En cosmética natural Se pueden utilizar Dos Elementos Que es el dióxido De titanio Y el óxido De zinc Sí Que son molecularmente Densos Y no sean trabajados Con nanotecnología Porque al ser Trabajados con nanotecnología Las partículas Se vuelven Muy chiquititas Y entonces Y entonces Ahí se absorbe Por el torrente sanguíneo Pasa a través De la epidermis Y llega al torrente sanguíneo Y termina En metales pesados En el cuerpo En el cuerpo Ajá Y luego eso se transforma En tumores Y enfermedades Y no se sabe Sí Son disruptores endocrinos Afectan el sistema endocrino Afectan a tiroides Pituitaria Pineal Timo Ya Esas glándulas Que nos regulan Todo lo que somos A ver Entonces Y este ¿Cómo me pongo? ¿Cuál sería la forma de ponerse? Porque este para la cara Para el cuerpo Este es como para el rostro Es ligero No deja sensación grasosa O sea, lo puedes usar también En el cuerpo Ya Sí Como cualquier otro protector O sea, solamente te pones Poca cantidad Esparcir Se recomienda empezar por poco Y luego aumentar un poco más Porque como tiene óxido de zinc Si te deja blanco Si te pones mucho Si vas a quedar Muy blanco Entonces mejor ponerse poco Te esparces bien Y luego Luego otro poco Y en realidad este No hay que dejarle En el baño Sino que si va a salir Hay que llevarlo Para cuando se acabe El factor 60 Que da más o menos Una hora y media Otra vez Sí O sea, bueno También nosotros Utilizamos vidrio Esto Alguna gente Le puede ocasionar Un poco de conflicto Porque no es lo mismo Llevar un frasco De 105 ml vidrio Que 105 ml plástico Sin embargo Como nuestros productos Primeramente Están vivos Si le pusiéramos En un envase muerto Como el plástico Y ahí Hay una desarmonía Y el producto Puede dañarse Bueno, no sé No creo que se dañe Pero no sé No cambia Ajá Claro Porque de alguna forma El vidrio Mantiene como El mismo La misma temperatura Y es un envase Y la misma composición No suelta nada Mientras que los PET Que es como Lo más convencional En estos Con el calor Sueltan Van soltando sustancias También Si lo llevas Y le da el sol Entonces, bueno Utilizamos vidrio Por esto Por mantener Nuestros productos Porque hay armonía Con lo que está dentro Y que está vivo Y también Esto que nos generaba Como mucha Mucho ruido Generar Tanto Tanta basura Tanto Tanto plástico Que Que apenas El plástico Va hace unos 120 años ¿Será? Menos Como desde los 60 50 Pero la gente Igual antes Hacía cosas Vendía cosas Ajá Sí En realidad Me acuerdo Que la primera vez Que pensé en el vidrio Fue con una señora Que asimismo Investigaba las moléculas Y dónde estaban Estas moléculas Que en los alimentos Y justamente Ella decía A los niños No hay que mandarles La lonchera Con un plástico Mándeles vidrio Y yo ¡Ah! ¿Cómo? Se van a romper Se van a dañar ¿Cómo? Era una francesa Y me No Mándales vidrio Y que aprendan A utilizar el vidrio Y no les va a pasar nada Y le cuidas Pero el cuidado Más que el cuidado Del corte Es el cuidado De lo que te pones Por dentro Y es que nos hicieron Creer esto Que el plástico Nos facilitaba la vida Pero en realidad No Sí Y además No sé Pensarse en una isla De plástico En el Pacífico Ya pensar que Si se come un pez También se está comiendo Plástico Sí Además que también Hay cosmética natural Que ahorita ha sacado Que mascarillas Hidroplásticas ¡Ay! ¡Qué terrible! También yo Como una invitación ¿Cómo era la pregunta Que te habían hecho? ¿Qué podríamos decirles A los caseritos? Sí ¿Qué podríamos decirles A los caseritos? De mi parte Se me vino Como poder compartirles Que por ejemplo Si se van a chupar Una naranja Realmente se chuparan La naranja ¿Cierto? Entonces cuando tú Te conectas Con esta planta Con esta fruta No solo es como que Le comes y le botas Chao Sino que Toda la energía Todo el elemental De la naranja Incluso el árbol Se pone contento Y esto es como una Una creencia De unas prácticas orientales Que cuando tú Por ejemplo Te conectas Con una manzana Con un guineo O con lo que estés comiendo Llega hasta el árbol Y entonces El árbol Recibe las señales De wifi Que hablábamos antes De decir Ah Estoy haciendo súper bien Y la próxima Va a salir igualmente Dulce ¿No? Pero si comemos Sin Por comer Es como que El árbol Le llega como Ay Como que no Y la próxima vez Va a salir Más amarga También Entonces así Es como en todo Si te vas a poner Una crema Conéctate con esa crema Con su olor Con el toque De tu piel Porque claro No solo somos materia No solo somos cuerpo Y estamos Como Como ya Escuchamos todo el tiempo Conectados Todo con todo Somos polvos de estrella Entonces si podemos Tener como Una vida Un poco más En conciencia Lo único es Es como Estar presente ¿No? Ajá Y como conectarte Con lo que haces Pero Como que La vida Que tenemos ahora Es como que No nos invita Mucho a A eso Sino a estar Todo el tiempo Corriendo Consumiendo Porque recuerde Que con su De la forma Que usted consume También será Consumido Pero bueno Y si no Esto de conectarse Y que simpático Como a partir De la cosmética Viva Puedes Hacer este ejercicio De Reconectarte Con De donde vienen Los productos Pero también A donde van Que es lo que Hemos ido conversando En este espacio Tal vez chicos Chicas Algún producto Que ustedes Quisieran Presentarle Que sea así Como el que Quisieran presentarle A mi me pareció Importante Este Ese que es La pasta dental La pasta dental Y por qué La pasta dental Esta es libre De flúor Y triclosan El flúor Hay estudios Que demuestran Que es una Neurotoxina Si es un Un tóxico Para las neuronas Creo No sé si habrán Hecho estudios Sobre esto Pero yo lo intuyo Es una hipótesis Que tengo Que a partir Del uso Del flúor Que se ha Masificado tanto Es que se ha Generado también Enfermedades Degenerativas Como el Alzheimer Y la demencia Senil Y cuestiones Neuronales Porque antes No existían Estos problemas Antes del uso Tan masivo Del flúor Y tan indiscriminado Porque Una cosa Es ir al odontólogo Y que te pongan Flúor Una vez Porque tienes Una caries Pero el uso Continuo y diario De estas Microdosis De flúor Es el que Genera el problema Sí Pero Y ese Esa pasta dental Es una pasta dental Que no viene En un tubito Sino que viene Igual en un frasquito De vidrio Bien tapadita ¿Y cómo le usas? Puedes ponerle Con un aplicador Directamente O a la boca Y cepillas O con el aplicador Al cepillo de dientes O sacas Con la parte de abajo Del cepillo Pones en la boca Y cepillas Cepillas Ah O sea Si no No tiene Como que a veces Nos complicamos También Es por la forma En que estamos Acostumbrados A usar las cosas A mirar las cosas Y bueno También Cuando compras Una pasta dental Natural O cualquier producto De cosmética Artesanal Natural Lo lindo También Es como que Tú puedes Conversar Con el productor Y esto Creo que Totalmente Motiva La economía circular ¿No? Economía solidaria Entre todos Porque Si le compramos Así como No sé A A Colgate A Sensodine Son marcas Tan gigantes Que ya no necesitan Realmente El apoyo De la gente Y más bien Necesitan Como Que la gente Les demande Ya por ejemplo No ponerles Parabenos No ponerles Ciertas cosas ¿No? Pero sí siento Que cuando tú Apoyas A un Emprendedor De cosmética Natural De shampoo De desodorante Es Hay como Una Un impacto En la economía Del país Y también Como se apoya La economía Familiar Y toda la gente Que está atrás ¿No? Porque yo Dudo Bueno Hay empresas ¿No? Como que ahora Son muy grandes Y son orgánicas Que siembran Orgánico Pero dudo Que tengan Como tratos Con campesinos O con colectivos Así Que fomenten La economía Solidaria ¿Qué tiene que ver Sobre este tema De los De cómo nos conectamos ¿No? También entre seres humanos De una forma Más amigable Más armónica Les cuento Que tenemos Saluditos Verónica Parra Dice Saludos compañeros Y que el año nuevo Nos traiga conciencia Y nuevas metas En nuestro camino Terminar Vamos cerrando Vamos terminando Ya esta minga Por la Pachamama Linda Esta invitación De cosmética Viva Munayqui 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 Cosmética Viva Munayqui Que nos hace Esta reconexión ¿No? Pero además Nos hace esta invitación A estar conectados Y también A ver ¿Qué es lo que estamos Consumiendo? ¿Por qué? Va a ser el nuevo eslogan El nuevo eslogan De la forma que consumimos Seremos consumidos Chicos, chicas Muchas gracias Gracias por acompañarnos Muchas gracias Por invitarnos Más bien ¿Qué te parece? Si Molgud Si haces un saludito Tus deseos Para este nuevo 2024 Bueno, yo creo que Desearles muchas alegrías Compartir con familia Alimentarse rico Y tener unos Unas grandes metas Que sean Alcanzables también Y que los logren alcanzar Muchísimas Gracias Eli Deseos Para este 2024 Desde Cosmética Viva Munayqui Bueno Para este 2024 Yo lo que les puedo desear Es que Piensen Cómo quieren sentirse Y por ejemplo Si quieren sentirse Saludables Este sea Su Su camino Entonces van a ser Muchas cosas Para Sentirse Saludables Eso Por ejemplo Yo me quiero sentir Amada Por ejemplo Entonces sé Que voy a Hacer muchas cosas Solas Para lograr sentirme Así No sé si se entendió Pero bueno Les deseo paz Y felicidad Muy bien Y el Marce Nos pregunta Lo más importante Que es ¿Dónde podemos Encontrar Estos productos Tan hermosos? Bueno Estamos nosotros En Quito En el barrio De La Gasca Que nos pueden visitar Con previa cita También en la Feria Agroecológica Articultura La Carolina Los días domingos De 8 a 2 de la tarde En el Parque La Carolina Y también Por redes sociales Monike 33 Es nuestra Nuestra red social En Instagram Ajá Y si quisieran Hacer una cita previa Para irles a visitar ¿Cómo sería? En las redes sociales Al número de Whatsapp 096-288-9682 O al 096-259-0954 Muy bien Entonces Gracias a ustedes Por venir Gracias a ustedes Por darse el tiempito Y por el trabajo Que están realizando En realidad Este tema De ir haciendo Este trabajo De hormiga De ir conversando Con las personas Y ir despertando De a poco Algo Algo En esas mentes Y en esos corazones Y en esas barrigas Que no quieren saber nada Es difícil Y más bien Agradecerles Ese trabajo De hormiga Que ustedes hacen Y lindo Contar con ustedes También Iniciar el año Aquí en La Minga Por la Pachamama Con ustedes Hablando de la cosmética Viva Es también para nosotros Un honor Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Y recuerde Que viva la minga Que viva Y recuerde Cacerito Cacerita Escucha que El poder De la minga El poder Del cacerito El poder De la cacerita Está en Cosmética Viva Munayki Hasta la próxima Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Pachamama Pachamama Y la ciudad Pachamama Minga 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 Gracias por ver el video.